¡Suscríbete al canal! Hotel Ruanda nos transporta al genocidio de 1994, cuando el país de Ruanda enfrentó una guerra civil entre Tutsis y Hutus, en el afán de obtener el dominio de la región y, sobre todo, por una ideología implantada que los condujo a la división y al genocidio. La historia se centra en Paul Roussevallina, gerente de un hotel de Ruanda, quien se comprometió consigo mismo para proteger a su mujer, a sus hijos y a los 1.200 vecinos Tutsis, que atemorizados y amenazados llegaron al hotel, pidiendo auxilio y cobijo de la masacre que experimentaban ante la indiferencia de las fuerzas internacionales, que decidieron no intervenir, mientras miles de seres humanos eran masacrados. Este filme, basado en hechos reales, es una muestra de solidaridad que nos ayuda a recordar la gran crisis en derechos humanos que enfrentamos actualmente. Sobre indiferencia, marginación, pobreza y auténtico periodismo, nos hablará la licenciada Paola Becerra Orozco. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película enfocada a los derechos humanos, pero también nos habla de genocidio, nos habla un poco del estado de excepción, de la discriminación, de la violencia que en un momento dado se puede presentar. Una película maravillosa, me refiero a Hotel Ruanda y para ello me acompaña el día de hoy Paola Becerra. Paola, bienvenida a la Facultad de Derecho, bienvenida a Cultura al Derecho. Diego, pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que se siente el espíritu universitario desde que entras por estos pasillos. Y qué gusto que tengamos este tiempo para platicar de cosas que a veces cuestan trabajo, pueden ser dolorosas o la gente le saca, pero es importante. Muchas gracias por estar con nosotros y platícanos por qué elegiste esta película y qué llamó tu atención de la misma. Mira, desde que me escribiste para invitarme dije, ay, Jales, qué película será la sabrosa? Porque no me podrás contra decir que pues estamos acostumbrados a consumir un montón de contenido digital, películas, podcast, pero muchas veces se te va, no? O sea, son efímeros, te distraes, pero hasta ahí. Entonces, haciendo memoria ya hace dos años, fíjate que cuando iba en la secundaria o finales de la primaria, ya ni me acuerdo, no estoy tan grande, no se me asusten, en la escuela un maestro de historia nos puso la película de Hotel Ruanda. Y bueno, ni siquiera nos había explicado el contexto de este genocidio 1994, un poco arrastrando problemas raciales y de la colonia europea holandesa que hubo en Rwanda, en este país de África que es muy chiquitito. Entonces, pues yo la vi, me impactó mucho, me marcó mucho. En primer lugar, ya lo decías por cómo, o sea, si tú pones o ponías en ese entonces de 94 a dos rondes separados de las dos distintas etnias que son los Tutsis y los Jutus, pues dónde está la diferencia? O sea, en qué enradicaba un pasaporte distinto, uno azul y uno rojo? Y en que los holandeses, cuando llegaron a conquistarlos, los clasificaron, no, pues tú, porque a mí se me ocurre, por tus rasgos, la altura, esto, aquello, perteneces a esa clase social y tú perteneces a esta otra clase social, como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda. Sí, claro. Sí, y esto nos lleva incluso a estas diferencias físicamente, incluso decían, en una de las escenas, un periodista, ¿cuál es la diferencia? No tiene ninguna diferencia física. Algunos dicen que incluso son las actividades, que si uno se dedican a la ganadería, otros se dedican a la agricultura, es decir, son las condiciones son mínimas para poder identificarlo y al final habla de esta universalidad de los derechos humanos, de identificarnos todos en este esquema. Ahora, en esta parte, ¿qué genera o qué construye este genocidio que empieza a ocurrir en Rwanda? Platícanos un poco sobre esto. Pues mira, ya estaba el ambiente muy convulso. ¿Qué pasa no solamente en Rwanda, sino en la mayoría? Bueno, lo vimos en México, llega la independencia. Tal vez no en Estados Unidos, por ejemplo, que hacen una independencia de la colonia británica mucho más ordenada, con un proyecto de nación literal en papel. Pero ¿qué pasa en países? Pues sí, que no nos hemos desarrollado tan bien, digamos, no quiero decir tercermundistas, sino con una concepción del Estado-nación distinto. Tú lo sabes mejor, estamos en la Facultad de Derecho. Pero Rwanda sale la colonia de allí y los dejan, digamos, con esta categorización de las personas sin un Estado de Derecho claro. Y bueno, es la ley de la selva. Quien sea el más fuerte, quien pueda oprimir a la otra etnia es quien empieza a gobernar. ¿Qué pasa en esto? Bueno, se levanta un movimiento, una revolución, un movimiento, podríamos decir, paramilitar. Un poco se empiezan a armar como pueden. Es un país bastante pobre. Entonces no nos imaginemos acá los rifles ni los cuernos de chivos, sino machetes y lo que conseguían. Y empiezan por medio de radio y de panfletos, pues hacer esta revolución social de, a ver, ¿por qué tú, porque tienes un pasaporte de X o tal color, vas a venir a doblegarme a mí? Y era un tema tan complejo que en las propias familias, lo vemos en el caso del protagonista de Paul Bruce de Zabagina, que él pertenecía a una etnia y su esposa y sus hijos pertenecían a otra etnia. Entonces, pues un ambiente muy compluso. Ahorita mencionaba la parte de una condición de pobreza que se ve. ¿Cómo influye? Quiero aprovechar tu experiencia o tu formación de economista. ¿Cómo influye la parte económica en un momento determinado en estos conflictos? No es no solamente en los conflictos, Diego, o sea, metiendo un poco de nueva economía, pero de psicología y hay una pirámide en psicología que sería la pirámide de las necesidades de Maslow, que mientras tú no tengas pues resuelto lo más básico, como lo es comer, como lo es un lugar para dormir, como es una chamarra para ponerte cuando hace frío. Entonces no te puedes dedicar a tener un desarrollo integral de tu personalidad, de tus derechos humanos que van por segundo término. Entonces en estados como ese o en un estado de derecho, vaya en donde es la autoridad quien debe de suplir al menos las necesidades básicas, suponiendo que nosotros somos contribuyentes y eso nos debe de dar los servicios que un estado brinda, como lo de salud, de educación, un ingreso básico, por lo menos universal, una oportunidad de trabajar, una oportunidad del desarrollo. Entonces la gente no está tranquilo consigo mismo, me explico. Claro, esta figura que pensar en esta perspectiva de derechos humanos, el presupuesto con perspectiva de derechos humanos y poder garantizar estos recursos. Si uno va a un hospital y quiere el derecho a la salud y de pronto no hay médicos, no están los medicamentos, no está el aparato que se requiere para hacerte los estudios, ahí es donde está la afectación y cómo afecta la corrupción en un momento determinado este estado democrático de derechos, con esta perspectiva de derechos humanos, en donde por un lado tiene la corrupción, pero por otro lado tiene su primo hermano, que es la impunidad. Y que muchas veces, en muchos países está el tema de la corrupción, pero la impunidad no en todos. Y en México son los países en los cuales preocupa y ocupa el tema de que no se sancione, se castigue en un momento determinado a quienes llevan a cabo estos factores de corrupción. Y es ahí a donde nos lleva a entender las preocupaciones, cómo en un momento dado pueden llegar a existir. Paola, eres periodista también, estoy jugando con esas carteras que tienes. Te estoy jugando un poco con las cachuchas. Y los medios de comunicación ocupan una labor muy importante en todos los aspectos. Son la cara, cuando lastimas a un periodista, estás lastimando a una sociedad de la información, en lo que se obtiene. Bien, en el caso de la película, están los periodistas latentes. ¿Cuál es su papel y cuál es la labor que vemos dentro de la película? Sí, no, tremendo el punto que tocas. Y creo que, ay, pues no sé, se me puso a la mente esta película justo por una escena en particular que me parece de las más brutales de la película de Hotel Ruanda. Porque, bueno, ya que el genocidio está avanzando, Paul Ruz de Zavagina abre este hotel, el próximo Hotel Ruanda, para que se refugien ahí las personas que están siendo literalmente masacradas. La comunidad internacional empieza a involucrarse. En un primer lugar llegan los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas y también llegan los periodistas. Los recibe en su hotel y estos periodistas salen, graban el dolor, el dolor, la miseria humana, la masacre, los homicidios, o sea, literalmente cuerpos apilados. Estamos hablando que en cifras no oficiales se pudo haber contabilizado hasta 800 mil muertes en este genocidio que duró tan solo 100 días, más o menos, en el 94. Entonces vuelven y le enseñan al protagonista, a Ruz de Zavagina, las imágenes y él se queda, pues, perplejo. Dije, es que si esto sale en el noticiero del Canal 2 o en el noticiero de la BBC, en el noticiero que tú quieras, la gente va a venir. No puede ser posible que tú te sientes a ver un noticiero y veas que a una muchacha se la llevaron cargando un amigo de ella después de una fiesta y la aventaron en Tepoztlán. No puede ser que un niño murió. O sea, ya sabes, la indiferencia. Y es durísimo como los periodistas le contestan. ¿Sabes qué va a hacer la gente? A ver, ¿qué diríamos ahorita? Va a tuitear, va a subir un hilo, va a poner el moñito de color tal, el hashtag, pero va a seguir con su vida. El tema de los medios de comunicación, yo lo dividiría en tres partes. En la responsabilidad que tenemos de informar a las personas, porque es un derecho humano, el derecho a la información. Segundo, la ética en la que lo haces y poniendo en cuenta que los medios de comunicación, al menos los fuertes, son entes políticos y económicos. Responden a entes políticos y económicos. Y miren que no estoy sacando el hilo negro de nada. No hay que ser un experto para darse cuenta. Pero en tercer lugar, es romper esa barrera de la audiencia que el dolor que está viviendo la mamá de alguien que su hijito murió ahogado cuando iba a la escuela, que te duela, que te mueva, que te indigne. Lo sé, Antonio Gramsci, me encanta esta cita, en que la indiferencia es el peso muerto de la historia. Y los tibios no nos funcionan. De eso quiero seguir platicando contigo, pero antes vamos a tener que ir a un corte. No se vayan, estábamos en cultural derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película. La Telrande, para ello me acompaña, Paola Becerra. Paola, ya hablamos del contexto de esta película, un poco de las condiciones que se presentan y esta indiferencia, este papel también de los medios de comunicación que nos dejaste con este trago amargo seguramente antes de irnos al corte, pero que es una realidad de que muchas veces podemos ver una noticia y pasa la indiferencia. Y parecería que incluso la pandemia nos hubiera cambiado la forma de ver el mundo, pero no es así. Seguimos iguales. Y de alguna manera, si vemos que a un niño, híjole, qué bueno que no le pasó al mío, pero no tomamos una reacción de qué vamos a hacer para que no suceda precisamente, para que no le suceda a mi hijo y para que haya un tema de sanción o que no haya un ejercicio de no repetición ante estos contextos. Quiero que sigamos platicando sobre esto contigo, Paola. Mira, es muy difícil, es muy difícil porque cuando trabajas para un medio de comunicación, pues hay una junta editorial, vaya, hay una junta editorial en donde se deciden los temas que se van a llevar a diario, la relevancia que tienen los mismos. Es decir, hagan el ejercicio en sus casas. ¿Cuántas noticias de Ucrania vemos ahorita? ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Se acabó la guerra? No porque no escuchemos lo que está pasando en Ucrania, quiere decir que nadie está muriendo en Ucrania en estos momentos. Entonces, la relevancia que tiene que no se mueran las notas, no en la televisión, sino en tu conciencia y en tu forma de ver al mundo. Muchas veces, pues sí, a lo mejor cuando estalló la guerra en Ucrania, ni siquiera muchos sabrían dónde está Ucrania o qué onda con Ucrania o quién es Volodymyr Zelensky, no lo sé, pero es nuestra responsabilidad como ciudadanos de este planeta informarnos, no ser indiferentes ante el dolor ajeno y creo que informándonos y teniendo un criterio ya es un paso mucho más allá. Porque lo hemos visto que la presión mediática y social ahora hace la diferencia en muchas cosas. Entonces, yo sí hago una invitación. Es muy duro a veces, Diego. O sea, yo, por ejemplo, esta semana ha sido duro pues ir a mi trabajo en donde tienes que leer tanta tragedia, ver videos de tanta tragedia. Duele, porque al final del día es el hijo de alguien, es el hermano de alguien y es muy doloroso. Pero sí invito a la gente que nos informemos. Hace mucho la diferencia. ¿Cuál sería el rol y el papel y los cambios que se tendrían a hacer tanto por parte de los países, los medios de comunicación, individualmente? Quizá ya diste algunas luces de lo que tendríamos que hacer. Pues mira, de primer lugar, hablando de los medios de comunicación, hay un libro que me encanta que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, refiriéndose al periodismo, en que la labor de un periodista de nada sirve a ver que tengas la primicia, que tengas los videos exclusivos, el documento, esto que yo. Si cuando tú sueltas la nota lo haces para servirte o servir a los intereses mundanos, serviles, viles del medio para el que trabajas. Hay muchos códigos de ética que tienen grandes agencias informativas internacionales muy buenos. Todavía no existe de manera homogenizada un acuerdo, digamos, de ética, de moral, que los medios de comunicación, que los periodistas tengamos. Y a mí me parece fundamental porque muchas veces, y lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Devani Escobar. Bueno, si un periodista obtiene videos, quién sabe cómo, y antes de ir con las autoridades y con la familia de una mujer que fue asesinada, los publicas en tu noticiero, ¿a quién estás sirviendo? ¿Esa noticia le está sirviendo a la autoridad para saber qué pasó con la persona o te está sirviendo a ti para tener puntos de rating? Es una pregunta que te tienes que hacer de manera profunda y con muchos valores a diario como periodista. Y como gobierno, creo que en primer lugar debe de existir la transparencia absoluta de la información. Desde luego hay casos en que estamos hablando de derechos humanos, de violación de datos personales, de violación de temas de seguridad que no se deben de publicar también en una investigación en curso, pero que los periodistas tengan acceso a la información puede hacer que la ciudadanía entonces entienda lo que está pasando en donde vive. Ahora muchas veces vemos como en el ojo ajeno, de pronto vemos qué difícil lo que se está viviendo en Ucrania, pero dejamos de un lado que en un México como el que vivimos, de un país en el que vivimos, también suceden estas cosas y que incluso vivimos en una sociedad que es clasista, racista. ¿Qué podríamos ver en esta parte de entender nuestro México? Estas condiciones que se viven y que a veces vemos alejadas y vemos, es esa película que fuerte que lo vean así, lo estamos viviendo aquí, muchas de las cosas que se viven aquí las tenemos nosotros en nuestra sociedad, ¿no? Mira, no solamente en nuestra sociedad, Diego, en casa, muchas veces el lenguaje, vamos a empezar por eso, el lenguaje que tú utilizas para hablar con tus hijos, con tus amigos, palabras clasistas y que etiquetan a las personas como naco, gordo, flaca, fresa, lo que tú quieras. Desde el momento en el que etiquetas a alguien por cómo se viste, es absurdo y nos hemos dejado guiar, en primer lugar, por un marketing y por marcas que te venden eso, las etiquetas en las personas y que tú perteneces solo si tienes la agüita con la etiquetita acá de este color y la otra etiquetita, no, número uno. Número dos, por un gobierno y discursos de gobierno que etiquetan, oye, ¿cómo vamos a estar clasificando la sociedad en fifís y chairos? Y no tengo nada en contra de la persona que lo haya dicho o no. No podemos estar replicando eso. Sí tenemos que tener posiciones políticas, desde te gusta el chocolate, sí o no, debes de definirte, pero de eso a que seas mejor o peor persona por la orientación, por la ropa que uses, por el color de tu piel, la pigmentocracia en México es un problema grave y ¿dónde empieza? En la familia, en la casa, en que nace un bebé y es que no es güerito. ¿Y? No, pues no somos güeros, vivimos en México, oye, no en Bélgica, pues evidentemente. ¿Por qué? Porque así es la vida y somos valiosos por esto, por esto, no por esto, esto se va, al rato me quedo calva y me salió una lonja y por eso voy a ser mejor o peor persona, no. Y vamos a cerrar con esto, vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en cultura del derecho en esta plática tan agradable con Paola Bezano, no se vayan. Héroes inimaginables. Fíjense que me puse a buscar en el internet las siguientes palabras, salvar personas, casos, héroes. Parece una norma que los seres humanos de manera denostada entregamos algo más a nosotros mismos para salvar a otros seres humanos. Así que te presento los tres héroes que más me llamaron la atención. El segundo te sorprende. Perdón, ya necesito desintoxicarme el TikTok. Número 1. El hombre que no hizo nada y no salvó a todos. Stanislav Petrov, 1939, teniente coronel que el 26 de septiembre de 1983 estaba a cargo de la defensa aeroespacial rusa. A las 0.14 horas un satélite dio la alarma. Estados Unidos había lanzado un misil balístico intercontinental. Alcanzaría la Unión Soviética en 20 minutos. El protocolo obligaba a Petrov a responder, ponerse en contacto con sus superiores e informar del ataque para que la Unión Soviética pudiera responder. ¿Qué hizo Petrov? Nada. Petrov tenía sus dudas. ¿Por qué un solo misil? Lo normal sería que el ataque fuera total, motivo por el que siguió sospechando que se trataba de un error. 23 minutos después, se dio cuenta de que nada había ocurrido. Número 2. Peter Wang. Peter, de 15 años, estuvo en el tiroteo de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Se aferró a la puerta para detener al tirador, mientras sus compañeros de clase podían oír. El atacante le dio varios tiros y murió. Número 3. Mickey Endo Mickey Endo perdió la vida mientras advertía a la gente sobre el tsunami de Tohono en 2011. Se salvaron miles de vidas por su advertencia en el sistema de transmisión de emergencia. Endo no abandonó su lugar y siguió transmitiendo hasta que se la llevó el tsunami. La prefectura de Minamisangriku perdió 1.206 personas de sus 17.000 residentes. Los números podrían haber aumentado en miles si Endo no hubiera ofrecido su sacrificio. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película Tel Rwanda con Paola Becerra quien ya nos ha llevado por varios elementos. de la película y de la vida. De la película y de la vida. Oli, a ver, ¿cuáles son tus escenas favoritas y las reflexiones que te deja esta película a ti? Ay, es que de verdad insisto, véanla, no me está pagando Tel Rwanda para hacer una promoción. Yo la vi por primera vez hace muchos años. Desde luego, esta escena que te decía de los periodistas me parece tremenda. Me parece tremenda también esta, no es una escena, pero a lo largo de toda la película los niños juegan un papel fundamental porque ellos se cuestionan. Oye, pero yo me veo igual a ti, ¿por qué tú sí vales más que yo y a ti no te quieren matar? Entonces, la inocencia que tiene un niño que tenemos que aprenderles todo el tiempo me parece increíble. Y también el personaje que ahora el sujeto pues está en la cárcel ya pagará sus crímenes, pero el personaje de Paul Ruz de Sabahina que le ofrecen sus jefes europeos, él era gerente de este hotel, bueno, salta el país, te ayudamos, echamos la mano y él dice, no, me tengo que quedar. Esta idea de nacionalismo, de patriotismo, pero no en una onda de Mussolini, sí, aquí vamos a quemar todo porque viva Rwanda, no, no, sino en una solidaridad con tus con nacionales, me parece fundamental y aprenderle porque en México a veces sí que ganó la selección, nos vamos al ángel, que esto, aquello, pero a ver, en los problemas, ¿qué onda? O sea, creo que esta idea de que, oye, si ves que una señora no puede cruzar la calle, ayúdale, oye, que si se le ponchó la llanta, no sé quién, oríllate, se te ofrece algo, o sea, hace totalmente la diferencia eso y la película lo retrata de una manera muy bonita. Me preocupa o nos ocupa muchas veces el tema de la protección de los periodistas y en México es uno de los países en los que más se sufre violencia por el hecho de ser periodista. La primera línea de investigación siempre tendría que ser que por el hecho de ser periodista sufrió un crimen o perdió su vida. ¿Cómo está la situación de los periodistas en México? ¿Invitarías a alguien a ser periodista sobre todo en tantos escenarios? Terrible. Estamos en tasas de homicidio de periodistas en países en guerra. Ya la ONU ha hecho llamado, países del primer mundo, la Unión Europea a través de su parlamento ha hecho un exhorto a México a salvaguardar y a garantizar el ejercicio del periodismo en México sobre todo del periodismo independiente. Los que tenemos el privilegio porque es eso de trabajar con un respaldo de una empresa transnacional, bueno, es muy distinto. Pero ¿qué pasa con el periodista en un lugar rural en Oaxaca que está reportando cómo el cacique de esa comunidad se está robando el agua? Está solo, está solo, no tiene nadie, los mecanismos que tiene la Secretaría de Gobernación, no sirven para nada, es frustrante ver cómo no toman en serio las amenazas de los periodistas porque ya lo estamos viendo, ahí están los números, es el año más salvaje y más rojo en la historia del país con respecto a los asesinatos de periodistas y muchos de ellos contaban con este mecanismo, ¿en qué consiste? En que una patrulla pase dos veces enfrente de tu casa, por favor, o sea, tenemos la tecnología para estar colgando el teléfono de los políticos pero no para ver si quieren matar a un periodista, la verdad, tiene que salir a la luz y sale a la luz, se convierten en mártires y el movimiento se fortalece, pero claro que al menos son en dos vertientes, cero impunidad, lo decías, a mí me parece también los índices de impunidad con respecto a asesinatos de periodistas casi alcanza el 90% por un lado, pero también que nosotros que estamos desde lugares privilegiados los arropemos y le digamos oye, fulanito de tal que estás en la sierra de Nuevo León o estás en Coahuila en Sinaloa hablando de litio y de todo lo que está pasando allá, cuentas conmigo, a ver, te apoyo, yo también difundo la nota, nos subimos, te arropamos, es algo fundamental porque la autoridad no le está alcanzando. Muchas gracias, Paula, me dio mucho gusto tenerte aquí en Cultura del Derecho, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho los martes, los martes también estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecho de Debate, no se lo pierdan, por lo pronto, que tenga un buen día. un saludo, un saludo, Gracias por ver el video.